No se diva la película, cuando los palos truenen de seguro todos mueren Cuando los palos truenen de seguro todos mueren Cuando los palos truenen de seguro todos mueren De viva la película, ridícula, ustedes de estos son montajes Llamo a tres pa' que se bajen y le metan sabotaje con coraje Por sacar pecho y se la juaje, te da rapa, pam, pam Hacia el desecho, reciclaje, capta el mensaje pa' los truenan, almas duelan Tu contrato con la vida lo cancelan, le metemos a capela Sin máscaras a plena luz del sol, el capitán de para el chip Manejando el timón, rapero de cartón, titerito de teatro Prende un brullo y me arrebato, derrito estos chivatos por soplón Y echártelas de jodón, a este escenario le bajamos el telón Comprende, estamos puestos pa'l problema Con coraje, problema Terri, territo estos chivatos Estamos puestos pa'l problema Con coraje, problema Terri, territo Y dile yo va No se diva en la película Cuando los palos truenen de seguro todos mueren No se diva en la película No se diva en la película Cuando los palos truenen de seguro todos mueren No se diva en la película Cuando los palos truenen de seguro todos mueren No se diva en la película Cuando los palos truenen de seguro todos mueren En verdad a mí no me importa que tú tengas par de guagua por escorta Los míos te dan donde sea, la misión nunca se ha vuelto Estamos puestos pa'l problema, las mujeres y la torta. Los duros en la brea, mierma, combo que nadie soporta. Yo ando con dos cortas y las llamo a Aureli y Chacorta. Tiempo es tiempo, pero el tiempo ustedes, mierma, se la corta. El pasto me transporta y tengo lo que el pueblo a todos le corta. Pa' mí la fama es un matre, yo me acuesto y me comporta. Ustedes están pa' los tiempos de Pedro Prescott, Mayetti. Dinero al tremendo chota, jodió puerco hasta travesti. Dile yo va, que no barren ni comprando escoba. Yo muevo to' las montañas atentamente, Mahoma. Estamos puestos pa'l problema, con coraje, problema. Terri, terri, todo esto es chivato. Estamos puestos pa'l problema, con coraje, problema. Terri, terri, todo esto es chivato. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la película, cuando los palos duelen de seguro todos mueren. No se viva la cámara. No se viva la película. Dímelo yo va. Johnny Stone, Fafa. No se viva la película. B revisit Family, Imagine Music, Elfatma. De Isabela Guadilla, a Ponte, Ducó, Zampo y Montaña Dímelo, Joselito, dímelo, Pucho, Fafa Estamos activos Soprano, Johnny Don, el Pac-Man Dímelo, Johnny Don, el Pac-Man